Estuvimos investigando mucho sobre nuestro trabajo y queremos que la gente más o menos entienda lo que investigamos. Igual es lo que creemos, no es algo científicamente especificado, es tranqui, algo que investigamos nosotros. Y bueno, es algo que más o menos pasó en nuestra zona y queremos explicar más o menos eso. ¿Cómo fue ese trabajo previo para llegar acá a las Olimpiadas? ¿Cómo conformaron el equipo? ¿Cómo eligieron los temas? El trabajo lo propuso nuestro profesor Javier y nosotras estuvimos de acuerdo a las tres, así que le dimos para adelante nomás. ¿Y de qué se trata? Se trata de la invasión de las Chinchas Verdes en nuestra región, en el sur de Santa Fe y más o menos en el norte de Córdoba. Y bueno, tratamos de explicar más o menos por qué es la invasión. ¿Qué opinas de que se generen estos espacios de participación para los estudiantes, que puedan encontrarse con estudiantes de todas las provincias de Argentina? Sí, me parece muy bueno. Es una forma más o menos de adaptarse y de conocer universidades o el contenido que podemos llegar a tener según la carrera que elijamos. En Biología viene muy bien si uno se quiere dedicar a eso. Y bueno, nada, muy bueno para mi gusto. ¡Gracias!